¿Cómo te ven, te tratan? Es el dicho, ¿no es cierto? ¿Cómo estás cuidando tu imagen? ¿Qué está proyectando tu imagen? Súper importante si eres profesional, freelance, si eres el representante de una empresa. Hoy lo revisamos en el podcast, así que acompáñame junto con la experta. Emprendedores en el mundo digital 547. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de emprendedores en el mundo digital. El podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, ese apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender y claro, todo lo que necesitamos. Cuando un emprendedor, una pyme lanza algo y a través de mucha experiencia, análisis, estrategia, diagnóstico, bueno, todo lo que estábamos viendo también, invierte hacia alianzas, se equivoca, en fin, después de todo eso, pero lo consolida en un negocio próspero y sostenible en el tiempo. Ya saben, de esto se trata, este video podcast que sacamos con contenido de calidad para apoyar, para empoderar a todos los emprendedores, que en muchas ocasiones es un camino difícil o pues si no se maneja una buena estrategia, puede ser complicado, ¿no? E incluso a veces solitario. Por eso estamos aquí para acompañar y dar este contenido, ¿no es cierto? Cada día, con mucho amor, con mucha pasión y sobre todo con entrevistas como las que vamos a ver ahora, que nos van a dar tips muy prácticos, que es algo que vamos a hablar. Y hoy, antes de entrar en materia, quiero dedicar el podcast a todas aquellas personas que están cuidando su imagen o en algún momento dijeron, bueno, ¿yo qué estoy proyectando ahorita con mi imagen? Esto aplica para todo el mundo. Recordar que vimos ya, la semana anterior tuvimos la entrevista con Eduardo Naranjo, quien nos comentaba aquellos tips, aquellas cosas de cómo presentarnos. Y él, como fotógrafo profesional, nos daba algunos temas de manejarlo con un profesional. Y también si queremos tener presencia en redes, en medios digitales, ¿cómo lo deberíamos hacer correctamente? Pues bueno, seguimos con este tema porque hoy tengo una gran invitada. Pero antes de darle el paso, también comentarles que seguimos con la academia en una fase de pre-lanzamiento. Estamos rediseñando la imagen, estamos aumentando nuevos cursos. Y va a ser un lanzamiento realmente súper chévere, deben estar muy pendientes. Viene altísimo contenido, muchos cursos entre cómo crear una página web, cómo manejar correctamente tu social media, cómo crear una tienda online dentro de tu página web, cómo crear un podcast, en fin, muchísimos, muchísimos cursos, cómo hacer campañas en Facebook. Todo esto y mucho más van a estar en la academia que por una suscripción mensual van a poder acceder a todo el contenido. Así que esto posiblemente se lanzará entre mediados y finales de noviembre. Estar pendientes si alguien quiere saber cómo vamos avanzando. Pues nada, dentro de cateman.com slash newsletter se pueden suscribir. Esto por un lado. Y por otro, pues darles las gracias por el workshop que terminó la semana anterior. Que estamos realmente muy contentos en el segmento acá en el podcast de Estrategia en Tiempo Real. Se desarrolló ocho sesiones online completamente gratuitas junto con la emprendedora del episodio 500 que estuvo aquí y que con nosotros hizo las tareas. Hizo toda la metodología que yo aplico en mis consultorías con emprendedores y con pymes para poder diseñar tu estrategia de negocios y marketing digital. Pero ojo, personalizada tu situación. Porque no, lo que le funciona a uno le funciona al otro. Lo que le funciona a mi vecino me va a funcionar a mí. No necesariamente. Así que esto lo vimos. Y pues nada, por eso ya que hemos tenido una fuerte cantidad de preguntas, de inquietudes, de que no saben cómo implementar ciertas partes, que claro ya es un acompañamiento más personalizado de mi parte, estamos lanzando la primera convocatoria del workshop privado en el cual van a poder desarrollar junto conmigo, hacer networking con otros emprendedores, empresarios también, que quieran desarrollar su estrategia y pues preguntarme directamente a mí cómo vamos o cómo se va perfilando esa estrategia que es súper importante hoy por hoy para todas aquellas personas que quieran poner su negocio en un darle el siguiente paso y sobre todo ponerlo en el mundo digital de manera correcta. Así que pues bueno, nada más que vayan a cateman.com slash estrategia que también dejo en las notas del programa los enlaces para que vayan y se suscriban. Las primeras 25 personas van a tener un súper descuento que no se lo pueden perder aquí, así que ahí les dejo el tema y pues ya no les canso más. Vamos con la entrevista del día de hoy y hoy tengo el placer, el honor de contar con mi querida amiga Gaby Pérez. Mi querida Gaby, ¿cómo estás? Qué gusto escucharte, verte aquí con nosotros y compartir aquí hoy toda tu experiencia en el podcast. Hola mi querida Katia, primero muchas gracias por esta invitación a tu podcast y bueno, este es el primero mío, muchas gracias y bueno, espero que no sea el último, ¿no? Bueno, te cuento un poquito de mí, como me mencionaste, mi nombre es Gabriela Pérez, soy estilista de profesión hace 16 años, tengo una especialidad en asesoría de imagen, actualmente también estoy lista para viajar a México a especializarme también en novias, que es una de mis pasiones y actualmente comparto estudio con Edu Naranjo, que es un fotógrafo espectacular y estamos creando cosas súper lindas justamente para marcas personales. Nosotros, bueno, yo tengo experiencia ya varios años trabajando en televisión, con fotografía mismo y en todo lo que es el tema publicitario. Edu también comparte la parte de corporativos, así que el conocimiento de los dos llegó a enlazarnos y crear cosas muy interesantes en lo que respecta a la fotografía justamente para emprendedores, corporativos y marca personal. No una foto cualquiera puede generar un mensaje y eso tú lo sabes que en la parte digital es clave. Como bien dijiste hace un momento, no lo que le funciona a uno le funciona a otro. Así que construir incluso una fotografía para la imagen o el perfil es importante que tenga un lenguaje y un mensaje que nosotros queramos transmitir al público. Obviamente que sea vendedor y sea cautivador. Genial. Mi querida Gaby, pues te me adelantas en todas las cosas que te quiero preguntar por esta genialidad de la pasión, del profesionalismo que tienen. Ya saben, miren, una persona que está, y esto habla mucho de un buen profesional, que está en constante innovación, pues justamente me contabas, Gaby, y vas a viajar a México para coger las últimas tendencias del tema de noves, que es un segmento dentro. Y esto es apasionante porque cada materia, cada rama, digamos, el tema de fotografía, el tema del estilismo, todo lo que tú manejas, marketing digital, cada vez se va especializando en diferentes nichos y hay muchísimas cosas por explotar. Esto es parte de una estrategia como lo habíamos visto en el workshop. Pero bueno, vamos a entrar un poco más en materia. Ya nos has dado un buen abre boca de qué es lo que tú estás haciendo junto con Edu. De hecho, este, vamos a, junto, está desarrollándose este video, vamos a lanzar todas las fotografías y todo el proceso en las manos de Gaby que yo estuve y que fue un cambio, wow, o sea, sensacional. Eso yo lo comentaba a Gaby, le daba gracias que todos mis seguidores, toda la gente que me ha visto, y cuando vio todo el material, el antes de Katia y el después de Katia, es increíble. Y claro, juega muchísimo. Y esto también, darle un saludo desde aquí a Joanna Norajo, que siempre nos está escuchando en el podcast, que es mi relacionadora pública. Ella me compartió el gran trabajo que ustedes están manejando. Y ella me decía, y me parece muy práctico tomarlo en cuenta, que no es lo mismo que vayas donde un fotógrafo, que te tome unas fotos, pero va complementado a que de pronto, si no estás bien vestida, si no estás bien maquillada, no estás en el escenario ideal, esas fotos no van a tener el impacto que si juntas a ambas cosas, ¿no? Y ahí es donde entras tú, en identificar cuáles son las fortalezas, cuál, y es un trabajo también muy profesional que hacen los dos, porque claro, primero preguntan, bueno, ¿qué quieres proyectar? Y vamos a hablar de esto al respecto. ¿Cómo arrancan ustedes el trabajo? ¿Cómo es el acompañamiento que ustedes hacen a las personas que han decidido apostar, invertir, porque yo no diría para nada que es un gasto, sino invertir en tener una buena imagen profesional, digital, en los medios, que sea una carta de presentación, ya sea si eres profesional, freelancer, o representante de alguna empresa? ¿Cómo hacen ese acompañamiento? Bueno, el primer contacto que nosotros tenemos, obviamente, es el que nos llegan a buscar, o sea, por referencias, o bueno, nosotros también de una u otra manera estamos manejando nuestras redes sociales, es nuestro círculo de conocidos, de profesionales que han girado a nuestro alrededor en diferente etapa de nuestras vidas, han sido nuestros primeros clientes. Y realmente el primer contacto es donde nosotros ya sabemos, más o menos a qué se dedican, cuál es el propósito de la fotografía. Entonces, un poco vamos indagando en eso. El segundo proceso es justamente tener una reunión, puede ser online, Whatsapp, dependiendo cómo sea más fácil para el cliente, contactarnos exactamente un poco más sobre qué es lo que ella quiere proyectar. Ya se va indagando un poco esto, me imagino que en este caso Edu fue el que se contactó contigo, y a indagar un poco esto. Así nosotros vamos creando ya una idea, o básicamente qué es lo que queremos llegar. También nosotros dentro de nuestro servicio hacemos, igual yo hago una llamada previa, que es un poco hablar sobre el tema de ropa, seleccionar lo que es ideal. Por ejemplo, cuando jugamos sobre estudio, podemos jugar con texturas un poco, más no cuando son exteriores. Un poco averiguamos todas esas cosas para que obviamente la ropa que escojamos pueda ser la ideal y no nos genere tampoco alguna distracción, que es la que no queremos provocar en la fotografía. ¿A qué te refieres, perdón, con el tema de texturas? Para la gente que nos está escuchando. Por ejemplo, texturas, estoy hablando de rayas, por ejemplo, el tejido de la ropa, siempre van a dar un efecto diferente dependiendo del escenario. En estudio nosotros normalmente trabajamos, sí podemos trabajar con un poco de flores, rayas, obviamente que no sean muy pegadas o que no nos generen ruido visual, que se lo llama en fotografía o televisión, que crea una distorsión. También, o sea, buscamos los colores que favorezcan a la persona. También que queremos comunicar, los colores tienen un lenguaje, por eso existe igual a color y metría, justamente para hablar sobre lo que queremos llegar. Obviamente aconsejamos a las personas qué colores no son adecuados, por ejemplo, por A o B, profesión que generan, o sea, justamente, por ejemplo, hemos tenido políticos que, por ejemplo, el rojo es un color muy... Sí, Gabi, para que aterricemos un poco y la gente pueda entender todo lo que nos estás comentando. Ajá. Digo, si alguien se acerca donde ti y es justamente alguien, porque incluso acá en Ecuador ya mismo se aproxima el tema de la política, ¿no es cierto? Es un hombre o mujer que quiere proyectar una imagen más profesional sobre su perfil político en medios digitales o en internet, ¿no es cierto? Ahí, en este enfoque, por ejemplo, hablando de política, ¿qué colores, y esto me imagino que tiene que ver también de la mano con la TES o la forma de la persona, tanto física, qué proyecta? ¿Cómo nos puedes ahí aterrizar un poco el tema? Por ejemplo, los colores que son de cajón y que siempre van a ir bien y evocan mucho profesionalismo, seriedad, también da tranquilidad, es el color blanco, porque el color blanco es un color que no debe... Es inevitable no usarlo. El negro también es un color que siempre te va a dar ese toque de elegancia. Por ejemplo, el naranja, el naranja es un color que evoca sabiduría. Entonces también, ahora, en el tema de política o en general en marca, siempre se trabaja con el tema de logos o colores que tiene la marca personal. Entonces tienen que ser complementarios o también se juega con el tema de contrastes para que obviamente llame más la atención. Pero ahí tiene que ver un poco a lo que se están dedicando. Por ejemplo, un contraste en política no funciona, sino siempre tienen que ser complementarios o análogos a los colores que son de la marca. Ok. Entendiendo, bueno, no por mí, sino por la gente que nos escucha, ¿qué diríamos que son colores complementarios y colores en contraste? Para poder entender. Los complementarios son los colores que están dentro de tu misma gama. Por ejemplo, digamos, dentro del morado está el azul y el rojo, que vienen, son los que complementan al tono morado. Los contrastes, por ejemplo, del rojo vendría a ser el verde, que son en el círculo cromático son los contrarios. Los opuestos. Claro, ok. Los opuestos, ajá. Por ejemplo, ya. Y los análogos vienen a decir la gama de grises, gama de blancos, gamas de beige, una gama de rojos. Eso quiere decir análogos. Claro, perfecto. Ahora, entiendo que ya con esto terminamos, para irnos también a la parte del maquillaje y el peinado, que también es otro de los fuertes tuyos. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de no tener este escándalo o que llame tu ropa más que tú mismo, ¿no es cierto? Entiendo, y tú me corregirás si es normal, que es preferible llevar prendas en un solo tono que llevar con rayas o con flores. ¿Esto es correcto? O sea, ahí toca ir revisando para ver qué es lo que combina bien. Pero obviamente, en fotografía, de preferencia, se evita cosas muy marcadas o que llamen mucho la atención. Incluso no solo puede ser, bueno, obviamente también depende de lo que buscamos, ¿no? Porque si estamos hablando de un artista, obviamente tiene que su vestuario lucir de acuerdo al tipo de música que ella maneje. Pero si hablamos de una persona más normal o más cotidiano, tiene que ser algo mucho más tranquilo. No pueden ser flores súper grandes en el vestido que llame más la atención que el mismo cuerpo. O cosas muy brillantes que nos roben la atención. Siempre el foco es hacia la mirada, hacia los ojos. Y eso también, bueno, ahí tiene un tema, por ejemplo, de lo que nosotros, como eslogan, lo tenemos, es lo mejor de ti, saca lo mejor de ti. ¿Por qué? Porque justamente es tratar de sacar lo mejor de la persona. Me encanta la propuesta de ustedes, en realidad. Sí, tener que transformarla. Sí, recomiendo realmente muchísimo porque, claro, la propuesta es te sentirás como una estrella. Es como que te sientes la protagonista en el momento de proyectar lo que tú quieres, que te sientas libre de proyectar y hacerlo lo mejor. E incluso les comentaré de manera muy personal que al final hasta me brindaron una copita de tequila para completamente desinhibirse, que me parece súper, súper interesante. Bueno, mi querida Gaby, te me fuiste un rato el video. Ahí estás nuevamente. Nada, pues, ahora, vámonos. De hecho, esto podríamos hablar, lárgame el tiempo, tenemos que ir acortando. Esto en el tema del vestuario, que justamente tiene que ir acorde a lo que quiere proyectar la persona, ¿no? Ahora, tú habías comentado algo súper interesante antes que era que uno debe, la proyección o la fuerza debe estar de pronto en el rostro, en el cuerpo de la persona, en los ojos. ¿Cómo consigues tú dentro del maquillaje que esto sea así? Bueno, lo principal es que, obviamente, estamos hablando de fotografías tipo retrato. Cuando hablamos de marca personal lo que necesitamos para redes sociales. Aquí vende mucho, solo hasta máximo llega a ser un plano americano que es un poquito más abajo de la cintura. Entonces, tenemos esto, realmente esto. Entonces, aquí es donde nos enfocamos. Y, realmente, el rostro tiene que tener mucha luz, los ojos tienen que brillar. Obviamente, esto es un poco de técnica. Hay que saber qué ojo es, cómo realizar. No sea maquillado, o sea, porque un maquillaje para que esté bonito y los ojos destacarlos, no necesariamente tienen que tener colores, brillos, delineados, pestañas. No es necesario, sino simplemente sacarlo mejor, levantar la mirada, abrirla quizás. Por ejemplo, el cabello, hay que siempre despejar del rostro. No pueden haber mechones dentro, que caigan, porque necesitamos que haya una visualización de todo el rostro. Esto genera credibilidad. La gente sabe quién está atrás de esa marca. Entonces, la gente empieza a confiar. Y siempre, siempre, siempre es más vendedora una foto tuya que incluso el mismo producto que tú vendes. A mí me pasa. En lo personal, a mí me pasa. Yo subo una foto mía y siempre tiene bastantes likes que subo muchas veces de clientas. No tienen ese mismo efecto. ¿Por qué? Porque la gente está interesada en saber lo que tú estás haciendo, lo que tú estás creando, y tú siendo portavoz de lo que haces, del producto que vendas. Entonces, por eso hoy en día es súper importante. Y obviamente tenemos que mostrar no una persona falsa, pero sí una persona que realmente saben que puede estar espléndida. Y hay una frase que Edu siempre lo usa. Las fotografías tienen que ser aspiracionales. ¿Qué quiere decir? Que nosotros lleguemos a inspirar a la gente. Porque de hecho, por eso nos siguen, por eso quieren nuestro producto y por eso tienen confianza. Porque mostramos eso y generamos aspiraciones a las personas. Pero eso también tiene que ser algo real. No puede ser tampoco algo tan falso. Y por eso la imagen tiene que ser íntegra de lo que cada persona es. Genial. Y con eso nos quedamos, con que sea aspiracional, que tú brindes, que tú generes inspiración también en los demás y que seas auténtico. Aquí no se trata de transparentar o de proyectar algo que no es, sino que seas tú misma. Exacto. Vamos con la última pregunta que se me queda corto el tiempo. El tema del, bueno, algo comentaste de que el cabello no esté en el rostro, que se fije bien. ¿Qué tipo de peinados? Claro, esto sé que son muy intensas las preguntas, pero tips muy concretos. ¿Cómo debería lucir el cabello de las personas? Algo que es súper importante es mantener, como vuelvo y repito, mantener la esencia. ¿Qué pasa? Por ejemplo, tú. O sea, tu personalidad está en los churros, tus ondas, tu rizo natural. Ya quitártelos es crear otra persona. Claro. Definitivamente. Yo te compartía que hace años me había hecho un alisado y claro, era otra persona. Era por descubrir, pero sí, no es lo que tú dices. Y ahí está. ¿Ustedes? ¿Qué pena se está cortando un poco la comunicación? Estábamos comentando con... Sí, estábamos comentando con mi querida Gaby que claro, tiene que... Ya, ahí. Otra vez estamos aquí. Voy a decir esta parte, mi querida Gaby, porque algo se dañó. Sí, sí, sí. No te preocupes. Entonces, nuevamente yo lancé la pregunta. No, si sigue grabando, sí. Lancé la pregunta sobre qué pasaba con el tema del cabello y tú decías, claro, ustedes identifican la esencia de la persona y eso es lo que tiene que proyectarse, ¿no? Sí, y bueno, de ahí obviamente sí se puede hacer cambios también, o sea, pero siempre tratando de mostrar a la persona cómo es habitualmente, también es la parte cotidiana, porque por ejemplo, yo les pregunto siempre, ¿cómo normalmente estás tú? Entonces, me dicen, no, yo normalmente siempre estoy Lácea, a mí la gente me conoce Lácea, entonces, yo trato de mediar entre lo que normalmente ya está y lo que yo le puedo aportar en beneficio, una, o sea, generar un poco de ondas, por ahí les, cuando yo veo que la persona permite y está explorando cosas nuevas, incluso en la fotografía, porque nos ha pasado que de lo que empieza la sesión a cómo termina, hay un cambio brutal de actitud y por ende también me permite a mí cortar algunos paradigmas también en el tema de imagen, les he recogido el cabello, cosas que nunca han hecho, dicen, nunca me he recogido el cabello, nunca me he visto con cola y me veo espectacular y de hecho, han visto que eso es una, es una, ajá, pero eso es paulatinamente, tú no, por ejemplo, en mi caso, yo no puedo llegar a bombardear a la persona y decirle, no, es que voy a hacer un cambio, ahí es el primer fracaso porque la persona se va a sentir súper incómoda, no se va a sentir auténtica y cuando empieza a transmitirse y a las fotos y empieza ella a verse en el monitor, se va a ver extraña, entonces, lo primero que nosotros es darle confianza a la persona y con Edu, trabajamos en un juego que obviamente le hacemos sentir a la persona que llegue a sentirse segura, bien diga, empoderada, se vea más sexy, o sea, se vea la mujer que es, el hombre que es y realmente hemos tenido resultados que te digo, o sea, a mí me han sorprendido, yo he visto el inicio de la sesión y el final y es un cambio de actitud abismal y realmente ahí es donde dijimos, guau, esto sí valió la pena, valió la pena todo lo que hicimos, todo lo que jugamos y todo lo que empezamos a descubrir, tanto la persona como nosotros como profesionales, porque entendimos que una cosa sirve para una persona, hay otro juego para otras personas y realmente el único fin de todo esto es hacer que la persona se sienta segura y conforme con lo que es y refleje eso una fotografía, es imposible sacar una buena foto de una persona que no está totalmente complacida como se ve, entonces es el vivo reflejo una buena fotografía y es obviamente lo que también nosotros decimos en nuestro spot es el trabajo en equipo que hacemos porque el uno al otro se corrige y vamos generando cosas geniales aportándole más a la clienta o cliente en este caso. Por supuesto y bueno, yo que puedo decirles ya hemos pasado durante el video algunos cambios y el escenario y como les decía me encanta la propuesta de valor que ustedes que se sentirán como una estrella les puedo decir que sí, efectivamente así es te hacen sentir como una estrella te transforman y me ha encantado lo que has dicho al final es tú ir acompañándole en esa evolución no ir muy agresivo sino que esto se vea de manera natural que la persona siempre se sienta cómoda y conforme vaya desarrollando pues puede ir mutando a nuevas alternativas mucho más expresivas porque pues es un proceso y esto es genial realmente yo lo recomiendo y pues nada mi Gaby estoy segura que mucha gente querrá saber dónde les podemos encontrar al equipo porque trabajan con Edu para que puedan tener estas personas que se puedan sentir como unas estrellas y que puedan proyectar realmente la imagen que son de manera honesta de manera profesional de manera impactante que eso es lo que ustedes consiguen así que pues con todo gusto déjanos tus contactos redes sociales bueno estamos como Portrait Pro EC en Instagram y en Facebook próximamente ya estamos vamos a pensar en la web que es súper importante yo estoy como Gabriela Pérez de estudio en Instagram y en Facebook y también tengo mi yo sí tengo la página web que estoy como Gabriela Pérez Makeup punto com ahí me pueden revisar también más de mi trabajo y bueno siempre siempre abiertos a a todos los emprendedores que quieran empezar con pie derecho sus sus redes básicamente mostrarse desde el principio muy 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 profesionales o una una imagen muy bonita siempre va a ser un dar un paso adelante ante la competencia y eso hay que pensarlo así que nosotros igual vamos dando ahí pasitos pasitos para crecer con este nuevo porque este también es nuestro emprendimiento genial para emprendedores es bien genial seguramente seguro que sí yo les auguro todos los éxitos pues nada solo comentarles que yo desde mi experiencia les puedo recomendar 100% profesionales es una experiencia muy muy bonita y como tú bien decías mi Gabi empezar de manera profesional ese factor diferencial tómenlo esto como una inversión pues van a quedar en las notas del programa todos los engracios para que se puedan comunicar con Gabi con Edu este equipo este dúo dinámico que está haciendo cosas extraordinarias pues justamente para el tema de imagen fotografía que vale muchísimo la pena para todo el mundo no diría solo para los emprendedores para alguien que quiera hacer bien y pues proyectar cosas geniales mi querida Gabi se nos queda muchas gracias de que pues más bien palabras finales tú y terminando el programa sí muchas gracias nuevamente cualquier inquietud háganos saber estamos súper abiertos para cualquier información de igual manera pueden seguirnos como les decíamos las redes sociales un poco más de lo que estamos haciendo tenemos varios paquetes y varias opciones en fotografía no solo para emprendimiento sino también para embarazadas smash cake el cumpleaños próximamente vamos a hacer algo súper lindo para también el tema de navidad que ya se nos viene entonces tenemos cosas planes a futuro muy lindos y queremos que sean parte de esto genial y compartir un día con nosotros que realmente es de locura ya sabe Katia ella puede dar fe de esto que realmente es genial es genial es genial todos los días que pasamos será esto causa del amor que le ponemos y el amor que tenemos a nuestra profesión que lo hace así y nos sentimos de esa manera se nota y de esto también se trata de que vivamos apasionadamente de lo que nos gusta hacer y con esto pues estamos en fase de servicio a los demás que pues el resto vendrá por añadidura mi querida Gabi nuevamente gracias gracias bendiciones éxitos a ti aquí también gracias también a la audiencia por escuchar el podcast en las diferentes plataformas en Spotify en Google Podcast en iVoox en iTunes por el formato en video en YouTube por suscribirse ya saben al que se va a relanzar la academia por los que quieran entrar y estar junto conmigo y diseñar su estrategia digital ya saben en el workshop privado que va a estar y arranca el lunes 9 de noviembre así que tienen todavía tiempo para conectarse no es nada más que vayan a katiaman.com slash estrategia y lo pueden hacer y nada desearles un maravilloso martes bendiciones se les quiere mucho y nos vemos el día de mañana con un episodio de marketing dentro del podcast un fuerte abrazo se les quiere mucho gracias éxitos para ti también gracias mi Gaby chao gracias 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 por ver el video.